¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta, ay, mayores! ¡Porque cantamos! ¡Viva México! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta! Se necesita hoy de sacar el orgullo. ¡Uuuh! Para conocer a los mejores. Aficionados al tricolor llegaron con el ánimo a tope al FIFA FanFest de la Ciudad de México. ¡Vamos a ganar México! 2-1. Vamos a ganar 2-1 y todo contra los argentinos. Es ahora o nunca. ¡México! 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 Sin importar el primer gol de la escuadra albiceleste, los cerca de 92.000 asistentes no dejaron de apoyar a la selección nacional. Sin embargo, el gol que procedió del error de Osorio tiró por tierra toda esperanza, por lo que la plancha del Zócalo poco a poco fue desocupándose aún sin concluir el primer tiempo. El último juego del trí en la Copa del Mundo parecía una realidad. Y aunque muchos mantuvieron la vista en las pantallas del FIFA FanFest, pocos festejaron el único gol que no bastó para continuar en la justa mundialista. ¡Mal! ¡Mal! Ahora soy un chile en escabeche. ¡Mal! Ni el taxi valió la pena. ¡Mal!